Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos, bienvenidas. En esta clase combinamos hipopresivos y yoga. Y nos hace mucho bien porque nos sentimos que vamos avanzando en las respiraciones, amplía la caja torácica, nos vamos poniendo fuerte, la pancita se va metiendo para adentro, cuando se está más fuerte. Y bueno, ahí estamos. Y aparte nos divertimos, uniendo todo. También meditamos, por eso hacemos una combinación de cosas. Punta, talón. Punta, talón. Observa cómo te sientes hoy. Inhala, arriba, lejos, estira los brazos. Estira, estira, estira y debo la energía al campo electromagnético. Y observa cómo te sientes. Cómo está tu cuerpo. Inhala las llaves, abdomen hacia adentro. Bien, musla, banda activo. Activa las piernas también y le estira la columna de los brazos hacia el cielo. Y barbilla hacia el esternón, cuida las cervicales. Relaja los hombros. Muy bien. Y una vez más. Inhala y estira las cadenas musculares. Eso, muy bien. Deja que tu energía se reúna con la energía del universo. Y llevo la energía al campo electromagnético. Como si volaras. Relaja los músculos. Y otra vez. Los activas, pero los relajas. Y sientes las cadenas musculares. Estira, estira, estira. Y barbilla hacia el esternón. Bajamos. Y ahora, acariciando las piernas, bajamos más. Acariciando las piernas, baja. Estira, despega. Suelta. Y suelta el peso de la cabeza. Palmas al suelo. Y ahí, punta, talón. Lleva el peso a las manos. Punta, talón. La cabeza cuelga. Relaja. Relaja y estira el cuello. Y vas estirando las cadenas musculares. Punta, talón. Y flexiona un poquito las rodillas. Te pegas a las piernas. La panza se pega a las piernas. Y aquí, aprovecha a estirar más las inserciones de la cadera y las lumbares y todos los músculos posteriores. Pégate a las piernas. Y ahora vas extendiendo las piernas. Pansa adentro, panza adentro. Y flexionas. Flexionas las piernas. Flexionas, flexionas hasta bajar. Vamos a quedarnos ahí. Bien cerca del suelo. Pansa adentro. Pon peso en las manos. Y empuja el suelo y sube. Y te pegas a las piernas. Y estiras todos por detrás. Y flexionas. Bajas. Abdomenas adentro. Abre el pecho. Y empuja el suelo. Y estiras. Estiras. Pegas. Suelta. Estiras. Pegas. Suelta. Y empuja el suelo y subes. Estira lejos los brazos. Abre más. Y llevo la energía al campo electromagnético. Exhalas. Inhalas. Y abres el pecho. Extiendes lejos. Y bajas. Y una más. Inhalas. Abres. Y exhalas. Muy bien. Entrecruza los dedos de las manos hacia abajo. Exhalas. Y estira hacia abajo los hombros. Muy bien. Y abre la garganta. Mandíbulas. Relajadas. Miro hacia el entrecejo. Y barbilla hacia el esternón. Despega las cervicales. Exhalas. Inhalas. Abriendo espacios. Abre. Los chakras se alinean. Recuperan sus colores. Sus frecuencias. Exhalas. Y exhalas. Y exhalas despegando. Inhalas. Y exhalas. Y ahora brazos a los lados. Ancho de hombros los pies. Y los brazos van en direcciones opuestas. Estiras. Y abre. Abre. Las palmas hacia arriba. Abre. Estira. Despega los pectorales. Garganta relajada. Mandíbulas relajadas. Y barbilla hacia el esternón. Palmas hacia el suelo. Y despega por detrás. Homóplatos. Despega. 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 Inhalas. Abra adelante. Miras el cielo. Abra el pecho. Respira profundo. Y barbilla hacia el esternón. Palmas hacia el suelo. Gira hacia atrás. Despegas. Muy bien. Inhalo. Arriba. Me tomo una muñeca. Abre. Estira. Despega de lado. Relaja hombros. Y cruzo al otro lado. Abre. Estira. 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 Estira lejos. Muy bien. Y otra vez más. Te tomas de la muñeca. Y estiras. De ese lado. Abre. Estira. Estira. En el lateral. Cruzas. Cambio. El otro lado. Me tomo de la muñeca. Y estiro. Y me quedo en el eje. Me tomo de la muñeca hacia adelante. Y despegas homóplatos. Por detrás. De este lado. Y siente la torsión del cuello. Y cruzo al otro lado. Estiras primero hacia adelante. Y despegas. Muy bien. Entrecruzo otra vez hacia abajo. Exhalas. Garganta relajada. Mandibas relajadas. Y los dos brazos hacia el cielo. Despegas todo. Abro y miro hacia el cielo. Lejos. La cabeza pulga atrás. Barbillas. El esternón. Ahora. Y vamos de lado. Abre. Estira. 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 Y cruzo al otro lado. Abre. Estira. 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 Y una vez más. Abre. Estira. Y vuelvo al eje del otro lado. Estira. Muy bien. Me quedo en el eje. Llevo la energía. El campo electromagnético. Y acariciando las piernas bajas. Y vamos a hacer las respiraciones ahí. Cosa hacia afuera. Barbillas. El esternón. Te apoya sobre las rodillas. Y hombros se alejan de las orejas. Y saca todo el aire. Inhalo. Cuatro por la nariz. Soplo. Dos. Con fuerza. Sacando todo el aire. Rápido. Contraigo. Suelto. Contraigo el abdomen. Abro las costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Diez segundos. Suelto. Muy bien. Recupero. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo. Esa. Contraigo. Contraigo el abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Suelto. Recupero. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo. Dos. Con fuerza. Saca todo el aire. Contraigo. Contraigo el abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Subo. Muy bien. Nos tomamos de la cintura y relajamos. Relaja. Deja que la energía salga hacia los pies. Relaja. Relaja la cadera. Círculo con la cadera. Relaja hombros. Y cambio a otro lado. Y las muñecas. A un lado. Al otro. Despego. Y arriba. Relaja la cadera. Cierra un poquito más las piernas entre sí. De su lado. Al otro. Y relajamos más. Un lado. Al otro. Vamos a jugar un poco, ¿no? Si nos divertimos también. Y arriba. Arriba. Relaja la cadera. Arriba. Arriba. Movimientos ondulantes femeninos. Relaja la cadera. Golpea. Golpea. De lado. Y abro. Y en estos movimientos le gustan a Flora. A todos nos gustan. A Flora. Tú sola no, ¿eh? Y en arriba. Lejos. Despego. A Monse también le gustan. A un lado. Al otro. A Ana también. A mí me encantan. Arriba. Arriba. Y los movimientos ondulantes son necesarios. Que expresan la energía femenina. El fluir en la vida. El buen humor. El ole. Viene el toro que nos quiere hacer daño. Y decir, ole. Y ole para el otro lado. O sea, que todo nos resbala, ¿eh? Arriba. Arriba. Vamos sentando en calor. Muy bien. Despego. Despego. Punta. Talón. Despego. Punta. Talón. Me tomo la cintura. Círculo con la cadera. Y cambio al otro lado. Relaja lumbares. Y una vez más. Cambio. Y cambio. Y ahora golpeo. 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 Muñecas. Las relajo. Y abdomen hacia adentro. Suelo pérdico activo. Todo hacia arriba. Pansa adentro. Eso. Un lado. Otro. Un lado. Y ahora golpeamos un talón. El otro. Un lado. Relaja el hombro. Un lado. Relaja la cadera. Muy bien. El círculo. Y cambio al otro lado. Relaja lumbares. Y una más. Vas activando. Y cambio al otro lado. Y panza adentro. Y vamos a ir adelante y atrás. Anteversión. Retroversión. Y abdomen hacia adentro. Métete para adentro. Ahí. Muy bien. Panza adentro. Abre el pecho. Bien. Un lado. Al otro. Un lado. Al otro. Y ahora golpeamos la cadera. Al otro lado. Panza adentro. Juegos hacia arriba. Más rápido. Panza adentro. Y arriba los brazos. Cierra las piernas entre sí. Golpeo. 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 Panza adentro. Bien. ¡Ay! ¡Rapidísimo! Pues, vamos por más. Estamos activas, ¿no? Bien. Así me gusta. Ahora un golpecito. Flexiono. 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 Nos estiramos. Haciendo un poquito de footing. Relaja. Y vamos a sentir las fases relajadas. Vamos a relajar. El pez un lado, al otro. Rebotamos. Los músculos relajados. Muy bien. Ahora los dos al mismo tiempo. Un lado y al otro. Abdomen hacia adentro. Salto, salto. Un lado al otro. Muy bien. Relajamos la cadera. Unas más. Un lado. Y cambio. Otro lado. Y a un lado vas despegando. Y cambio. Y cambio de otro lado. Y vamos a hacer las respiraciones aquí otra vez. Ancho de hombros. Cosa hacia afuera. Relaja bien la columna. A ver, vamos a bascular hacia adelante y hacia atrás. Abdomen hacia adentro. Despega. Adelante y detrás. Anteversión. Retroversión. Anteversión. Retroversión. Y ahí vamos. Recuperamos. Saca todo el aire. Inhalo cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costitas. Todos arriba retengo. Suelto. Inhalo cuatro. Soplo dos con fuerza. Saca todo el aire. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costitas. Todos arriba retengo. Suelto. Soplo dos con fuerza. Recupero. Recupero. Contraigo abdomen. Contraigo abdomen. Abro costitas. Todos arriba retengo. Suelto. Subimos. Inhalo. Me tomo de los hombros. Relajamos los codos. Abriendo el pecho. Abro espacios. Observo las cadenas musculares. Cambio en sentido contrario. Muy bien. Me tomo de las manos por detrás. Abro el pecho. Miro ese cielo. Y tratas de bajar, bajar, bajar. Y subir los brazos hacia el cielo. Despegando despacito los músculos posteriores. Barbitos esternón. Y ahí te quedas. Respirando. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Hasta donde llegas. Hasta donde llegas está bien. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y una más. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y empuja sobre y sube. Como si te estiraran de los brazos hacia arriba. Y bajamos. Muy bien. Una pierna adelante. Y otra atrás. De la esterilla. Relajamos la cadera en círculo. Relaja. Despega. Estira. Desbloquea la cadera. Solta tensiones. Y cambio en sentido contrario. Relaja la cadera. Lumbares. Muy bien. Y cambio al otro lado. Desbloqueo. 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 Y cambio en sentido contrario. Desbloqueo. Muy bien. Y vamos a caminar por la esterilla. Un momentito. Voy a ver si está todo bien aquí. Y aquí. Muy bien. Muy bien. Hola, hola. Hugo. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Bien. Entonces, ahora. Nos quedamos. En cuatro patas. Al suelo. Cuatro patas. Vamos a hacer las respiraciones aquí. Primero vamos a sentir. Antes de hacer las respiraciones. La columna. Inhala. Y siente toda la columna. Y vas despegando. Vértega por vértega. Muy importante. Porque ahí están. Las cadenas musculares. Pequeñas. Entre intervertebrales. Los paravertebrales. Que son más largos. Y los músculos grandes. Y los vamos despegando todos. Y por ahí circula. El sistema nervioso. Además del circulatorio. El linfático. Etcétera. El sistema nervioso. Sale. De la médula espinal. Salen todos los nervios espinales. Entonces los vamos a relajar. Con el movimiento. Empuja su aire. Despega. Las cadenas musculares. Y deja que los nervios se relajen. A través de la respiración. Le envías energía. Pobres nervios espinales. Los contracturamos. Y despega. Todo por detrás. Relajamos. Estira. Despega. Empuja el suelo. Y a respaldas. Estira. Despega y suelta. Es tu propio movimiento. Y una vez más. Empuja. Estira. Suelta. Despega. Relaja el cuello. Empuja el suelo. Y abres adelante. Extiendes. Miras adelante. Resejo. Y me quedo con la columna neutra. Llego el peso a la izquierda. Pierna derecha atrás lejos. Como si fuera a volar. O una mano extiende lejos hacia el cielo. Y despegas en el lateral del cuerpo. Y cruza al otro lado. Deja caer la cabeza. Estira el cuello. Cambio. Otro lado. Extiendes. Lejos. Despegas. Estiras. Estiras. Es tu propio movimiento. Recuérdalo. Estás abriendo espacios. Y vamos a volver a hacer del otro lado. Una vez más. Te subes. Cruzas. Extiendes. Y abres. Estira. Lejos. Despegas. Y cruzas. Relaja el cuello. En la cabeza. Extiendes. Y abres. Estira. Suelta. Y vuelvo al eje. Abdomen hacia adentro. Te subes arriba de los talones. Y descanso un instante ahí. Vamos a poner las manos debajo de la frente. Y abre las rodillas entre sí. Vamos a hacer las respiraciones aquí. Muy bien. Ahí vamos. Entonces. Saca todo el aire. Inhalo. Cuatro por la nariz. Soplo. Dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Dos. Arriba. Retengo. Suelto. Recupero. Una más. Inhalo. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todas arriba. Retengo. Suelto. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Muy bien. Caminando con las manos. Vamos a ir al suelo. El pecho al suelo. Postura de ocho puntos primero. Y bajamos. Relaja la cadera. Y vamos a poner las manos debajo de la frente. Ahí jugamos un poco. Un lado a la cadera. Al otro. Con las pantorrillas. Relaja un lado. Relaja el otro. Respira profundo. Relaja los tobillos. Relaja la cadera. Mientras calma, tranquilidad, relajación, energía positiva. Y relaja las rodillas entre sí, se acercan las piernas. Inhala. Abres el pecho hacia adelante. Empuja el suelo. Y vamos a ir a la cobra. Primero la esfinge. Apoya los antebrazos. Esfinge. Y siente la columna ahí. Abdomen hacia adentro. Abre el pecho. Abre el esternón. Pectorales fuertes. Y ahora, con la pelvis hacia abajo, empuja. Activa glúteos. Cuida lumbares. Abdomen hacia adentro. Las manos debajo de los axilas. Empujas a la cobra. Y empújase atrás. Vamos a la postura del niño. Exhalas. Y estira, estira, estira la columna. Frente al suelo. Respira profundamente. No olvides el esternón. Sientes calma, tranquilidad, relajación. Energía positiva. Y antebrazos se van hacia las rodillas. Bien. Y abre un poquito las rodillas entre sí. Bien, bien. Empújase a un lado. Estiras. Pega y suelta de lado. Relaja hombros. Relaja la garganta. Y cruzo al otro lado. Empujas y estiras. Sientes calma, tranquilidad, relajación. Energía positiva. Y le decimos al cuerpo que todo está bien, todo es perfecto. Cruzo al otro lado, extiendo. Suelta, tensión. Relaja los hombros. Y cambio, otro lado. Cruzo. Despegas. Y frente al suelo, te pasas energía en la cabeza. Y relaja el cuello. Relaja la garganta. Relaja las mandíbulas. Antes calma, tranquilidad y relajación. Relaja el cuello. Relaja el cráneo. Y deja que el cuerpo genere todo lo que necesita para estar bien. En yoga tenemos estos espacios de silencio, relajación, para que el cuerpo genere sustancias de relajación. Sustancias benéficas que le hacen falta. El cuerpo es muy sabio, tiene su propia inteligencia. Y generamos así una química positiva. Los codos van cerca de las rodillas, apoya los antebrazos. Y vamos a seguir estirando de lado y deja que el cuerpo descanse ahí. Y deja que genere las sustancias que necesita para estar bien. Respira profundo. Ahora espacios con la respiración. Y cruza el otro lado. Estiras. Relaja los hombros. Mi cuerpo genera estas sustancias. Y una más. Empuja hacia el otro lado. Descansa. Y me quedo en el eje, la frente al suelo. Te pasas energía otra vez ahí. Relaja, descansa, estiras. Autónoma hacia adentro. Te pasas energía otra vez. Gracias. Muy bien, y nos vamos a sentar, como nos relajamos, generamos un montón de sustancias de rejuvenecimiento celular. Muy bien, cruzadas las piernas, si hay que abrigarse un poco, porque el cuerpo se enfría, no nos quedamos quietos, y vamos a las respiraciones aquí. Cosa hacia afuera, barbilla hacia el esternón, la columna va un poquito hacia adelante y abre los intercostales. Saca todo el aire, inhalo cuatro por la nariz, soplo dos con fuerza, saca todo el aire, contraigo, contraigo abdomen, abro costillas, todo hacia arriba, retengo. Suelto, una más, inhalo cuatro, soplo dos con fuerza, contraigo, contraigo abdomen, abro costillas, todo hacia arriba, retengo. Suelto, una más, inhalo cuatro, soplo dos con fuerza, contraigo, contraigo abdomen, abro costillas, todo hacia arriba, retengo. Suelto, muy bien, relajamos en círculo, y cambio a otro lado, abre espacios, tómate de las rodillas, y te quedas en el eje de la columna. Y ahí, te dejas caer hacia atrás, te cuelgas en las rodillas, miro la panza, y abra adelante, miro hacia el cielo, abre el pecho, abre el pecho y la cabeza, cuelgas hacia atrás. Abre, garganta relajada, muy bien. Y te dejas caer hacia atrás, estira todo, despegas. Y ahora adelante, extiendes, miro el entrecejo, y una más, despegas, es tu propio movimiento, hasta donde llegas, te cuelgas. Saca todo el aire, y ahora adelante, extiendes, mires el entrecejo, y me quedo en el eje. Muy bien, nos abrazamos a las rodillas, me abrazo, abdomen hacia adentro, y vamos a llevar el peso a un lado, al otro. Relaja el cuello, relaja los hombros, siente el peso en una cadera, en la otra, en la cabeza, el fémur de un lado, del otro. Y así se van relajando las inserciones de la cadera. La columna hacia arriba, lumbar hacia arriba, me quedo en el eje, y aleja los pies. Van hacia adelante, y te pegas a las piernas. Vamos a ir a la postura de la pinza, estira, despegas, suelta, y relajas. Bien, hasta donde llegas está bien, estira, despegas, suelta más. Y acariciando las piernas, subo, subo, subo. Llevo la energía hacia los pies, y subo los ganglios linfáticos. Vamos a hacer un poquito de automasaje en las piernas. Llevo la energía hacia los pies, subo los ganglios linfáticos, y cruzamos una pierna. Y desde la rodilla, desbloqueamos la energía hacia el pie. La columna recta hacia arriba, estira, y ve observando cómo te sientes. Respira profundo. Y la rodilla hacia el pie. Desbloqueamos, llevando la energía hacia los dedos. Y paso la mano de desbloqueo. Relaja. Estira los deditos. Flexiona bien, flexiona la rodilla y el pie hacia la ingle. Y despega a un lado, despega al otro. De una hacia adentro, relajas. Estira, sueltas. El pie va hacia la ingle. Y adelante, acariciando la pierna, estira. Y te pegas a la pierna. Acariciando la pierna, subo, subo, subo. Y vamos a hacer una torsión. Aptúmen hacia adentro, míro hacia atrás. Te despegas y me abrazo a la rodilla. Muy bien, subes. Me abrazo, sube la rodilla. Me abrazo a la rodilla y descanso un instante ahí. A un lado y al otro. Nos queda hacer el masaje a la otra pierna, ¿verdad? Me abrazo a la otra rodilla. Despego a un lado, al otro. Mira, te subes arriba de una cadera y la columna no quiere presionar las lumbares. Estiramos hacia arriba de la columna para que no se lastime. Y llevamos la energía cruza sobre la pierna. Y hacemos masaje en la rodilla, llevando energía hacia el pie. Y subo desde la rodilla otra vez, hacia el pie. Y desde la rodilla, hacia el pie. Y ahora despega. Y flexiona, flexiona bien, bien flexionada. Y el pie va hacia la ingle. Despego, despego. Relaja, estira. Despega, despega. Y el pie va hacia la ingle. Inhalas. Y acalizando la pierna, baja. Muy bien. Estira, suerte, relaja. En cada inhalación te llenas de más energía. Y subes. Y cruzo mirándose atrás. Suelta, tensiones. Y me abrazo la pierna y subo. A un lado y al otro. Muy bien. Vamos a hacer las respiraciones en el suelo. Bajo. Me abrazo las rodillas. Y ahí vamos. Abdomen hacia adentro. Inhala cuatro. Exhala dos con fuerza. Contraigo suelo perico. Contraigo el abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Recupero. Una más. Inhalo cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. 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 Suelto. Una más. Recupero. Inhalo cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Meto una rodilla. Extiendo la otra pierna. Abrázate a la rodilla. Y cruzo al otro lado. Extiendo. Y flexiono. Y extiendo. Cambio de pierna. Y una más. Extiendo. Y los dos pies cerca de la cadera. Y ponemos las dos manos debajo del sacro. Y ahí. Flexiono las dos piernas hacia el pecho. Y extiendo. Las dos juntas. Flexiono. Extiendo. Abdomen hacia adentro. Suelo perico activo. Extiendo. Flexiono. Extiendo. Extiendo. Una más. Flexiono. Extiendo las dos piernas hacia arriba. Hacia el cielo. Y relaja los tobillos. En círculo. Contrae los pies. Y abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Pies. Y abro. Cierro. Piernas activas. Abro. Cierro. Abro. Cierro. 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 Cruza. 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 Y pies. Cruza. 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 Círculos. Vamos a hacer una bicicleta. Cerca de la cadera. Relajamos ahí. Deja las manos ahí. Rodillas juntas primero. Y una pierna en un círculo grande. Desbloqueando la cabeza al fémur. Abre. Las articulaciones. Se abren. Relaja la cadera a este lado. Y cambio al otro lado. Desbloqueamos. Abro. Abro. Abro hacia adentro. Válvito. Se lo estando. Y cambio. Otra pierna. Círculo. Desbloquea la cadera. Abro hacia adentro. Y la voy a ir muy bien. Como si dibujara. En el espacio. Y cruza al otro lado. Desbloqueamos. En círculos. Muy bien. Pie cerca de la cadera. Quitamos las manos. Círculo con las muñecas. Y cambio al otro lado. Y abro y cierro las manos con fuerza. Muy bien. Y sube la cadera. Y vamos a hacer las respiraciones aquí. Saca todo el aire. Inhalo. Cuatro. Soplo. Dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Recupero. Una más. Inhalo cuatro. Inhalo. Soplo dos. Con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. suelto, recupero, una más, inhalo cuatro, soplo dos con fuerza, contraigo, contraigo abdomen, abro costillas, todo hacia arriba, retengo, suelto, baja lentamente, te tomas de la cabeza por detrás y vamos a hacer abdominales, pero bien hechos, en el sentido que vamos a meter la pancita hacia adentro, saca todo el aire, inhalo cuatro, exhala dos, pasa adentro y contraigo abdominales, contraigo, 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 miro la panza, contraigo, contraigo, y relajamos, relaja la cabeza, despegando la base del cráneo, mandíbulas relajadas, y cruza al otro lado, la misma desbloquea la base del cráneo, relaja la garganta, y otra vez, saca todo el aire, inhalas, exhalas, todo el aire, contraigo, contraigo abdomen, abro costillas, y abdominales, cosas afuera, dos, tres, cuatro, y exhalas, muy bien, dejamos la cabeza en el suelo, con los dedos índices, hacemos unos círculos en las sienes, y relaja, el sistema nervioso se equilibra, se regula, se armoniza, le decimos al cuerpo que todo está bien, todo es perfecto, recupero la alegría, la esperanza, la fe, la confianza, la tranquilidad, relaja las mandíbulas, y una mano en la frente, la otra por detrás, en la base del cráneo, sentes calma, tranquilidad, relajación, energía positiva, el sistema nervioso se equilibra, se regula, se armoniza, todo está bien, todo es perfecto, sientes calma y paz, tranquilidad, confianza, relajación, energía positiva, respira profundo, y le decimos al cuerpo que todo está bien, todo es perfecto, recupero las fuerzas para seguir adelante evolucionando en todos los planos, y lentamente nos vamos a poner de lado primero, descansando un instante, sentes calma, tranquilidad, relajación, energía positiva, te permites este descanso y esta relajación, y lentamente, si quieres giras hacia el otro lado, para que los órganos internos se equilibren, se regulen, todo se equilibra, se regula, se armoniza, Muy bien, y cuando lo sientas Nos vamos a sentar Recordando Nuestros angelitos Optimismo y esperanza Dicha y plenitud interior Fe y gratitud Amor y alegría Y dulzura y serenidad Cuántos angelitos lindos Desconecta con tu corazón Observa, hacemos un pequeño movimiento hacia adelante y hacia atrás Le enviamos energía a nuestro chakra cardíaco Y agradecemos todo lo bueno Todas las bendiciones Haber compartido y creado Juntas, juntos este momento Unimos las palmas a la altura del pecho Agradecemos a nuestros queridos alumnos Que nos siguen Que nos siguen por YouTube La presencia de cada uno es muy importante Para nosotros Y nos damos fuerza Para seguir adelante A través del yoga De la meditación Y de El compartir Esta experiencia Y este momento De yoga Recuerda que cada respiración Te haces Te llenas de la energía del universo Te llenas de la energía Muy bien Y para despedirnos Por hoy Vamos a cantar El mantra Yan Y el mantra Om Inhala bien profundo Y Am Lleva la tensión mental De entrecejo Inhala bien profundo Am Am Y recuerda que cuando estás en meditación Es un momento muy especial Podemos decirle sagrado Que estás en silencio O por ahí tu voz interior te está diciendo cosas Pero que estás Es sagrado porque estás en conexión con la energía del universo Entonces nos abrimos a recibir esa energía positiva Para estar bien Y pedimos toda esta protección Y esta luz que queremos recibir Para estar bien Y seguir generando todo lo mejor en nuestras vidas También es un momento del día Cuando haces yoga Que puedes desde adentro Visualizar qué es lo que quieres Qué quieres renovar Qué quieres hacer De nuevo Cuáles son los proyectos Y qué tienes que soltar Dejar ir Para estar bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien Muchas gracias Y continuamos La próxima Nos vemos Cuídense mucho Hasta luego Hasta luego Flora Monse Chao chicos Chicas Cuídense mucho Gracias por ver el video